La Prensa.mx presenta Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estadio, Mateo Cazares de Béisbol, Bronco de Reynosa. Se avecina la tercera temporada de béisbol de nuestra Liga Mexicana, y en el cual, con un esfuerzo importante, por parte de nuestra directiva, patrocinadores, gobierno del estado, pero lo más importante, el apoyo del gobierno municipal, esto se lleva a cabo. Nuestro club está muy agradecido con el gobierno municipal, por las atenciones que hemos tenido, y el gran apoyo que hemos recibido de su parte. Es por eso que le quiero dar la bienvenida al presidente municipal, licenciado Everardo Villarreal Salinas. Licenciado, si me lo permite, quisiera, antes que nada, quisiera presentarle al responsable que nos haga campeones de esta temporada, nuestro manager, Omar Rojas. Y de igual forma, quisiera pedirle a Omar, que si me haces el favor, Omar, de presentarle al señor presidente, a nuestro cuerpo técnico, por favor. Estaremos conformando el cuerpo técnico del equipo de Reynosa, el señor Porfirio Mendoza, será el coach de banca. Están aquí a un lado con nosotros. Juan de Dios Chávez, será el coach de tercera base. Juan Treviño, de primera base. Armando, Armando Valdés, el coach de Picheo. Tony de León, será el encargado del desarrollo de la sucursal, en la academia, con los dos jóvenes. Este es el cuerpo técnico del equipo de Reynosa. Muchos compañeros de medios, funcionarios públicos, así como regidores. Y sin más preámbulo, damos inicio a lo que es la firma de convenio de colaboración con el grupo deportivo Reynosa. Firmando el convenio por parte del Republicano Ayuntamiento 2011-2013, el licenciado Everardo Villarreal Salinas, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. Y por parte del grupo deportivo Reynosa, el ingeniero Eliud Villarreal Garza, presidente del grupo deportivo Reynosa. Fuerte el aplauso, en estos momentos se firma el convenio de colaboración. Por un mejor Reynosa, porque ahora Reynosa está mejor. Licenciado Everardo Villarreal Salinas, comprometido con toda la gente de Reynosa, Tamaulipas, apoyando al grupo deportivo Reynosa, sociedad anónima de Capital Variable. Firmando el convenio de colaboración. Fuerte el aplauso. En esos momentos, después de plasmar sus firmas, el licenciado Everardo Villarreal Salinas, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, así como el ingeniero Eliud Villarreal Garza, presidente del grupo deportivo Reynosa, hace entrega de algunos reconocimientos para ir para el licenciado Everardo Villarreal, Salinas, del club de béisbol. En esos momentos, por ahí le están entregando lo que es la casaca de entrenamiento, así como una gorra, una gorra oficial, de cual portará el club de Reynosa en esta temporada dos mil once. Fuerte el aplauso, que se ponga la gorra el licenciado Everardo Villarreal Salinas, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. A continuación, ya han fundado lo que será la gorra, el cual llevará el club de béisbol en esta temporada dos mil once. Vamos a escuchar las palabras por parte del licenciado Everardo Villarreal Salinas, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. Buenas tardes a todos. Realmente, muchas gracias aquí al Club Broncos por recibirnos. Y bueno, sabemos que ya se acerca lo que es el inicio de la temporada, que arranca en nuestra casa, aquí en Reynosa, el 20 de marzo. Estaremos nosotros concluyendo, de hecho, todos los festejos del aniversario de Reynosa. Aquí será lo que es la clausura. Y bueno, primeramente, decirles que tienen todo el apoyo por parte del municipio. Sabemos que lo que es el béisbol es uno de los deportes preferidos por parte de los reinocenses. Por eso es que hemos estado apoyándolos. Vamos a seguir apoyándolos. Y bueno, más que todo, que ha dado buenas cuentas también lo que es el equipo de Broncos. Pero sabemos que esta temporada aún vamos a dar mejores cuentas. Como bien lo decías, vamos a quedar campeones. ¿No es así? Bueno, y sobre todo, es importante, y sabemos que así lo tienen, de que a cada lugar que vayan de la República Mexicana, cuando jueguen aquí, pues de que pongan el nombre de Reynosa muy en alto. Que sepan que el llevar el nombre de Reynosa, sobre todo en la camiseta, es pues un gran honor para cualquiera que quiera estar representando nuestra ciudad. Cualquiera que va a jugar a otros lados. Hay muchos que quisiéramos quizá estar en el lugar de todos ustedes. Sabemos que nos dejarán con Reynosa, con un hombre primeramente muy alto, y sobre todo el mejor de esta temporada. Les voy a decir también que así en este estadio nos han dado muchas emociones. Hemos pasado en estas últimas dos temporadas por muy buenos partidos. No se nos ha hecho, como les decía, quedar quizá en el primer lugar. Pero bueno, dicen que la tercera es la vencida y esta es la tercera. Así que vamos a hacer. Muchas gracias a todos y felicidades. Ahí escuchamos las palabras por parte del licenciado Bernardo Villal.